Estos operativos son sorpresivos y bueno, lo efectúa la policía de la provincia de Santa Cruz en medida preventiva. ¿Qué es lo que se pudo encontrar, comisario? Encontramos sustancia, bueno, y ahora es objeto de la experiencia pertinente y ya está trabajando gente de narcotráfico. ¿Sustancia de qué tipo? Estufefaciente. Eso se va a determinar una vez que pase por laboratorio. ¿La cantidad se sabe? Estamos en eso trabajando para poder pesarlo. ¿Sería gente de una organización gremial, comisario? Sí, son gente que viene a la movilización y que sería del sindicato de Boca. ¿Qué otros elementos encontraron, comisario? Dentro de eso, un arma de fuego. Bueno, estamos determinando si tiene la aportación y la tenencia y estamos en contacto con el juez de instrucción de turco. ¿Van a quedar personas detenidas? En este momento no lo puedo informar porque es objeto de la investigación y bueno, requiere también un proceso para que se determine bien cuáles son las circunstancias y el motivo de la aportación. ¿Cuál es la proveniencia de esta gente y el destino que tenían? Viene de distintos lugares de la provincia y viene de una movilización que se va a organizar en el día de la fecha. ¿Algunos líquidos combustibles también se secuestraron? Sí, tienen combustibles pero teniendo en cuenta que se desplazan por caminos largos, por ahí traen una provisión extra. Esa también es otra determinante, la cantidad de combustible. ¿Cuántos vehículos aproximadamente se requisaron? Aproximadamente son como 60 vehículos y 500 personas aproximadamente. ¿Comisario, es un operativo sorpresivo? ¿Cómo toman conocimiento ustedes de esta situación, de esta irregularidad? Por el gran cúmulo de personas que circulan en vehículos particulares, colectivos, que no son de líneas, entonces se efectuó un control muy desactivo. ¿Quiénes están participando, comisario? Está participando la gente de Huelay, que tiene el asentamiento acá, y gente de narcotráfico, de canes y la guardia de infantería que nos da el apoyo ante cualquier requerimiento. ¿Se ha hecho una averiguación de antecedentes de la gente que viene? Estamos en eso, lo que pasa es que ustedes tienen que entender el cúmulo de personas que están circulando, no es inmediato el requerimiento, pero se está haciendo. ¿Van a continuar con este tipo de operativos? Sorpresivos, sí, en cualquier momento y en distintos lugares de la provincia. No sé si lo dijo el comisario, pero ¿qué cantidad de gente es en total? 500 aproximadamente. Ayer se hizo un operativo similar en Río Gallegos, ¿esto es parte de la nueva política que se está implementando? La policía siempre trabaja en prevención y la finalidad es darle seguridad a la población que habita la capital y el interior provincial. Gracias. 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 Gracias.